Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Felipe Solá. Gracias, señor Presidente. Es increíble que estemos en sesión y no esté en su banca el colega diputado Héctor Olivares. La verdad es que su compañero de banca, el diputado Borsani, creo que era, me decía que no podía creer que no iba a estar sentado al lado de él cuando trajeron acá sus restos. Decir que es inexplicable no basta. Decir que le arrancaron a su familia a una persona de la manera más terrible, injusta, infortunada, no basta. Decir que la locura asesina está escondida muchas veces en las calles. A veces se deja ver y otra vez aparece de esta manera a la mañana temprano cuando dos personas caminaban. porque también hay que recordar, aunque no lo conociéramos, a Miguel Yadón. Así que las palabras no son la mejor expresión. Solo quiero decir que frente a la muerte, frente a la muerte de alguien así, indudablemente querido, prudente, trabajador, buen diputado, me pregunto personalmente, en nombre de mi bloque les hago llegar nuestro pésame a la familia, se lo transmití personalmente, y a todos sus compañeros, sus correligionarios, de cambiemos, pero también está el cuerpo golpeado. Creo que es atinado lo que dijo el presidente del bloque, FPV, Agustín Rossi, en el sentido de la sobriedad y la discreción que tuvo este cuerpo frente a un crimen insólito y absurdo. Y desde el punto de vista personal me pregunto, como me lo he preguntado otras veces, por qué alguien que trabaja con uno, a veces no es alguien conocido y cercano, después de años, y lamento mucho no haberlo conocido, haberlo conocido un poco más, y no solo de saludo. Y ahí caben palabras que ya he dicho alguna vez acá, pero que me parecen insustituibles. Para reflexionar, frente a la muerte, que son de Miguel Hernández, el poeta que murió en la cárcel. Frente a la muerte de un amigo escribió una poesía, uno de cuyos versos dice, no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta. Cuando se muere alguien así, uno piensa en que estuvo desatento y no reparó en él. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.